¿Tú qué tal la llevas? También, bien, bien, también acostumbrándome haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de lives y pues está bueno, es otra cosa de hacer las cosas. Yo imagino que tú también pues has de estar concretando proyectos y haciendo cosas que de repente estando en gira no te daba tiempo, ¿no? Muchísimo. Cambió el ritmo de vida, cambió el ritmo de semana, cambió la manera en que manejamos nuestras agendas y claro, pero bienvenido el cambio, todo el cambio es este, pues es señal de algo, hay que aprovecharlo lo mejor que se pueda. Exactamente, y yo siento que ahorita que dices eso, bienvenido el cambio, pues la nueva música de Zoe también cambia, ¿no? Suena diferente, o sea, suena, es la misma esencia de Zoe, pero de todas maneras suena revolucionado. Qué bueno que lo sientas así, definitivamente es nuestra idea siempre tratar de revolucionar un poquito nuestro sonido. Sabemos que ya hay una esencia que para bien o para mal nos mantiene atados a nuestro propio sonido, lo cual es bueno, pero siempre tratamos de explorar un poquito más lejos, a ver hasta dónde llegamos. Y definitivamente esta canción, Fiebre, fue uno de los intentos más deliberados de este disco, de intentar llegar a algo mucho más libre, otra vez un poco experimental. No sé, nos dimos muchas licencias creativas para hacer este track y qué gusto que se convirtiera ahora en un sencillo que está después de SKR abanderando lo que es el nuevo disco. Está a punto de salir, sale en dos horas, vi el video. En dos horas. También el video es una locura, güey. A mí se me hizo como una especie de viaje de ayahuasca, así, que te regaña y te dice que estás haciendo las cosas un poco mal. No como, más bien como que meditas, ¿no? Y te hace meditar un poco como humanidad y creo que es de repente un mensaje para la humanidad de despertar un poco. Sí, tal cual. Esa era la intención. Un video que le ayude a la mente como a desprenderse de todo, a viajar y no viajar a lo lejos, viajar hacia adentro. Creo que la canción ayuda a que la imaginación se echa a andar. Creo que conecta con emociones importantes. Tiene algo como de, como de, como eufórico la canción. Tiene algo de, de rebeldía, como de, de grito hacia la sociedad que hemos conformado y que hasta cierto punto está fallando. Pero hay, siempre hay esperanza y creo que si, este, volviendo al tema de este momento que estamos viviendo, si nos ponemos las pilas y aprovechamos esta pausa y tratamos de, este, convertirnos en, en la mejor versión que podamos de nosotros mismos, eso se va a reflejar en sociedad y en, 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 en un tema global. O sea, suena, suena muy, muy grande todo esto, pero pues es la intención de la, de la música, conectarnos a todos con los sentimientos que, que, que más nos unen los, los sentimientos más básicos y, este, a través de emociones conectarnos otra vez. Tal vez la, la sociedad estaba muy fragmentada y muy desconectada. Oye, ¿sientes que el proceso creativo de Zoe ha cambiado o la forma de hacer música ha cambiado un poco y ha evolucionado o sigue siendo la misma que hace 20 años, güey? No, 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 sí, cambia, cambia. Hace 20 años teníamos cero experiencia, era divertido, cada etapa tiene lo suyo, este, hay cosas muy interesantes de cuando eres una banda joven y tu proceso y tu trabajo en el estudio definitivamente tiene otro sabor y otro espíritu y con cada disco la experiencia te hace llegar a otras maneras de trabajar y la comunicación como banda es lo que más se pule o sea, ya no tenemos que perder tanto tiempo, digamos, discutiendo o hablando lo utilizamos trabajando, son muchas horas de trabajo y sabemos cada uno hasta dónde llega nuestro rol pero sabemos darnos el tiempo de experimentar o sea, cada quien sabe que está buscando el otro con su instrumento y somos más pacientes ya no inmediatamente llegas y dices oye, ¿por qué no? no, no, no hay que dejar que el otro encuentre su arreglo o su idea y va a tomar un poquito entonces no hay que verbalizarlo tanto hay que mejor usar el tiempo en esas pruebas y en esa experimentación pero ya sonora, ya con el instrumento entonces ya dialogamos menos verbalmente y dialogamos más musicalmente ok, ok oye, ¿y cuándo va a salir el nuevo disco? ¿ya tienen fecha? no, vamos a nos quedamos a la mitad del proceso de grabación aunque ya todo el disco está compuesto y todo el resto de las canciones ya están grabadas en versión demo en versión maqueta afortunadamente grabamos casi la mitad del disco antes de que empezara todo este encerrón y vamos a buscar alguna ventana pronto para seguir trabajando a distancia y luego en cuanto se pueda otra vez en grupo en el estudio y no está claro pero bueno, es parte de la incertidumbre que estamos viviendo todos y todavía tenemos canciones terminadas para seguir publicando en lo que intentamos terminar y poder presentar ya el disco completo sin garantizar una fecha pero lo antes posible definitivamente va a tomar muchos veces más dime, dime, perdón perdón, preguntan preguntan por aquí muchos sobre la gira que yo creo que ese todavía es un tema más difícil que el disco ¿cuándo crees que se vayan a reiniciar las cosas? ¿o tienen programadas algunas presentaciones virtuales? ¿o qué va a pasar con los conciertos de Zoe? completa incertidumbre yo creo que esa pregunta ahorita a ciencia exacta nadie la puede contestar nadie puede garantizar cuándo sea posible retomar una gira como tal o conciertos masivos seguro si esto continúa a como va vamos a tener que inventar alguna otra dinámica o manera de tocar virtualmente a distancia no hemos llegado a eso seguimos enfocados en cómo resolver el resto de la grabación del disco pero muy interesante yo no me asusto pero tampoco me comprometo a revelar información que ahorita nadie sepa claro porque aparte siento que este nuevo disco se presta mucho para digo todos sus discos se prestan mucho para hacer presentaciones en vivo pero este se presta mucho para hacer cosas muy visuales por lo menos por lo que vimos en el primer video y yo que ya vi en este segundo video es una locura o sea para hacer un concierto en vivo podrías hacer algo bien loco bien loco y eran todas las ganas la intención mayor de la banda era acabar el disco muy rápido y salir de gira otra vez realmente el 2020 era un año de gira y bueno por algo pasan las cosas y está bien la pausa está bien que podamos compartir música mientras afortunadamente logramos terminar canciones y podemos hacer este tipo de videos donde ya no hay que filmar sino están hechos en computadora y están funcionando muy bien y pegan pegan muy bien con la música claro ahora que vean el video de fiebre es increíble o sea es un viaje literalmente un viaje y es como una nueva modalidad de hacer o de comunicar a través de un audiovisual me parece hasta más adecuado a la época que estamos viviendo y me gusta alejarnos del formato del videoclip tradicional y que ahora la gente pueda conectar con una canción con este tipo de visuales este clip ¿quién lo dirige Rodrigo? toda la narrativa la generó León porque él escribió la letra de esta canción pero León colabora mucho con con este un postproductor se llama Diego Vargas tiene un estudio que se llama The French Kiss Lab y con él desarrollaron a distancia el video de SKR y ahora de Fiebre es como un taller de postproductores y trabajan todo completamente con este con software de animación y de 3D y lo hacen brutal güey está muy está muy cabrón oye y todo el disco bueno las canciones que vienen las canciones que dices que ya que ya están grabadas todas más o menos van por esta línea un poco como de revolución mental y espiritual y como como de renacimiento ajá temáticamente sí las canciones todas llevan esa línea lo cual nos encantó este desde el título del disco nos abrió ese camino y y empezamos con con esta temática antes de que sucediera todo lo que estamos viviendo entonces creo que creo que eh amarró bien como que es es tiempo de de introspección entonces se se marcó una línea interesante con con la temática musicalmente no necesariamente musicalmente hay un abanico de de canciones y de y de arreglos muy extraños por ahí otra de las que ya tenemos guardadas y listas no les quiero estropear la la sorpresa pero es completamente distinta a SKR y a Fiebre es una canción mucho más elemental eh muy muy pegada a una línea de rock muy muy clásico o académico que no tiene nada que ver con con este este tipo de arreglo que hicimos con SKR y con Fiebre y así todo el disco se empieza a a ampliar en colores y en tonalidades y en este y en y en humor el humor cambia mucho de canción a canción ok y pues si yo sentí que esta canción como dices cayó como en el momento perfecto wey o sea tanto tanto por la pandemia como por todo pues toda la la temática y todo el ruido que se está haciendo a nivel mundial por la igualdad wey por por muchas cosas que esta canción habla de ellas por ahí este yo no quiero espoilar nada pero de repente también por ahí dicen que la tierra está enferma y cae como justo cuando tenía que caer y también que se llame Fiebre también es algo ahí como como muy bizarro como si ustedes ya hubieran hubieran viajado al futuro lo hubieran visto y lo hubieran o león y lo hubiera escrito ¿no? algo pasó por ahí no sé cómo este en la música y en la creación se dan ese tipo de conexiones pasan todo el tiempo no estoy diciendo que nosotros seamos los únicos ni seamos privilegiados lo que estoy diciendo es que la gente que está constantemente buscando una conexión intangible invisible pero a través de la creatividad encuentra este tipo de conexiones y mensajes y yo creo que por eso después cuando la gente lo escucha lo aprecia y conecta dicen por aquí que el león es un vidente pues puede puede ser güey puede ser no sé Aztlán Aztlán fue un discazo también tan discazo que ganó ganó un Grammy como mejor álbum alternativo latino de pronto ¿qué pasa cuando tu álbum pasado ganó un Grammy? ¿sientes como alguna especie como de responsabilidad de superar al álbum anterior o no sé no superarlo porque cada álbum es distinto ¿no? cada cosa que haces tiene otro mensaje y es otro viaje completamente diferente pero en cuanto a en cuanto a calidad y en cuanto a lo que impactó a la gente ¿sientes como una especie de responsabilidad por mejorarlo? ¿sientes una responsabilidad como banda de seguirte entregando igual en esa etapa o en esa búsqueda creativa experimental o sea no volverte a encerrar al estudio sin un propósito o sin una meta de componer y grabar algo que que te tenga igual de feliz igual de orgulloso de lo que sentiste con el álbum pasado no compite en los álbums jamás cada álbum tiene su su historia su carácter su razón de ser sus errores y sus aciertos pero pero te te llena y cuando terminas un álbum sientes pues una conexión muy fuerte con él y definitivamente cuando empiezas otro no es que lo quieras superar pero quieres volver a ser igual de honesto con el proceso sí sí esta música a mí se me hizo demasiado honesta y demasiado bonita y demasiado pues transmite un mensaje muy chingón yo creo que la gente que ahorita está conectada al rato que ve el video y al rato que escuche la letra de la canción pues se van a emocionar demasiado porque de verdad es una rola que sí sí es especial y no tanto al corazón también mucho a la mente a la forma de ver las cosas y de observar el mundo como que pega acá y pega pega adentro a mí a mí es de las canciones de toda perdón de toda nuestra discografía que más me generan algo adentro que no puedo verbalizar pero sí desde que estábamos grabando y luego mezclando esa canción algo se siente y cuando aterrizó León la temática con la letra ya fue así como este anillo al dedo es eso que dices porque tanto la letra es un viaje y la letra te deja un mensaje muy claro y muy fuerte pero la música también la música en momentos es muy tensa y luego llegan los coros y como que flotas y flota y luego bailas y luego se pone un poco más energética y es una canción con una estructura muy libre ¿te diste cuenta? o sea no tiene la típica estructura de una canción introverso coro bla 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 sino todo el tiempo va por un camino impredecible el video también y y fue construida a base de pura exploración muy honesta y muy libre y volviendo a una de las primeras preguntas que hiciste confiando cada uno de nosotros en lo que buscaba cada quien con con su arreglo que chingón que chingón pues que placer platicar contigo mi Ro muchas felicidades a la gente le va a fascinar a todos los que nos están viendo no se pueden perder el estreno de Fiebre a las 8 de la noche 8 de la noche wow ok verdadero rolón verdadero rolón un video genial es todo un viaje y lo van a disfrutar muchísimo si gracias por por escucharme y por apoyarnos con este lanzamiento y si le recomiendo a todos que estén pendientes porque es una rola muy especial y un video muy especial y lo lo van a sentir acá yo lo sentí acá bien adentro buenísimo te abrazo muchas gracias por comenzarte igual saludos a todos abrazos cuídense y disfruten el video y la canción bye 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 rodrigo guardó la guardiola perdónenme rodrigo guardiola de zoe a las 8 de la noche se estrena gracias a ti